En campaña electoral por las alcaldías, la disputa entre partidos por la pinta de bardas para promocionar propaganda electoral ya comenzó. Héctor Castillo, candidato de la alianza PRI-PAN-PRD para Santa Catarina, afirmó que una barda en la Avenida Montaña, con propaganda suya y de Miguel Lechuga, candidato a diputado local, fue pintada de naranja y luego de color guindo, pese a que él tenía un permiso para pintarla. Vamos arriba a las encuestas y vamos a ganar, pero quiero que vean la desesperación del malo, un vecino nos prestó esta barda y es la segunda vez que nos la pintan, la primera vez la pintaron de naranja, en esta segunda la pintan de guindo para echarle la culpa morena de sus marranadas, en lugar de buscar ser alcalde, mejor debería buscar ser pintor, porque lo único que hace es pintar parques y bardas, saludos, ya mero se va lo malo. En otro video difundido por priistas, se ve a personas pintando de naranja una barda con el nombre de Adrián de la Garza, en la Avenida Rodrigo Gómez, casi en su cruce penitenciaría en Monterrey. Estamos aquí en penitenciaría. ¡Ey! 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 ¿Por qué están borrando? ¿Por qué están borrando las bardas de Adrián? Están los naranjas aquí borrando las bardas. ¿Por qué está borrando ahí? Porque ya un pítenlo. ¿Mane? ¿Quién le dijo? Los dedicados que te salen. ¿Tiene el permiso? ¿Mane? ¿Tiene el permiso? Este... No, pues no lo tiene porque nosotros tenemos... Adrián tiene el permiso para esta barda. Ah, ok. No pueden estarla borrando. ¿Ya vieron lo que piquen aquí? Yo era más voy a pintar hasta aquí. ¿Quién le dijo? Pues él, el que me está, el que me manda. ¿De dónde lo mandan? O sea, es el contratista por favor. Y yo le digo que borrar de aquí a aquí. Pues no, no tienen permiso. No pueden estar borrando las bardas de los otros candidatos. Los candidatos que denunciaron las pintas afirmaron tener permisos de vecinos para colocar la propaganda.